¡Buenos días, mis amores! ¡Bienvenidos a un día de vlog! ¡Marie, dile hi al vlog! ¡Hola, mis amores! ¡Bienvenidos! Estamos hoy en el Peninsula House. Es uno de mis hoteles favoritos acá en la República Dominicana. Lo amo, lo amo. Es como una casa antigua, pero en verdad no es antigua. Solamente tiene como 13 años construida. Tiene seis habitaciones hermosas que, bueno, no se ven tan hermosas. Bueno, la mía no se ve tan hermosa ahora mismo porque... Pushi la regó. ¿Verdad, Pushi? ¿Lo fuiste tú? Yo no sé, hermano. Niño, por favor, no me vas a quedar mal en el vlog. Mis amores, es tan pero tan lindo. Os bien heredero, por favor. Os bienlo porque... Porque se está saliendo de control. Mirenme a mí por aquí otra vez. Nuestras mascarillas que no nos abandonan. Miren esa tina. Luis 15, mi amor. Vamos a salir por aquí afuerita. Hay las cosas que me listan en el medio. Miren qué belleza, mis amores. Literalmente es la casa de alguien. Pero ellos ocupan solamente dos habitaciones. Miren este patio interior. Como para morir. Morir muerta y resucitar. La primera vez que vine con Pushi, nos quedamos en esta habitación. Que tiene una vista un poquito más a lo que es el mar y la playa. Miren la entrada. Les cuento que el hotel o casa está ubicado en una montaña. No, esto tiene que ver esto. Está bello. Y las playas de las terrenas son demasiado, demasiado bellas. Lo más rico es que no hay tanto, tanto turista. Así que las puedes disfrutar muchísimo. No hay tanta bulla. Allá está como un pequeño clubhouse y está la piscina. Y por aquí, mis amores, dejen ver si les enseño. Ay, Dios mío, que no salga nadie en cuero de esta habitación por tu madre. Esa es nuestra mesa de desayuno. Para allá vamos ahora mismo. Estamos acá. Fue nuestra primera noche. La hemos pasado acá porque estamos haciendo Alian Mila. Estamos cumpliendo muchos sueños. Y estamos en lo que nos gusta a nosotros. Así que se pueden imaginar. Dejen de decirles una voltecita por aquí abajito para que lo vean también. Tienen dos escaleras. Esta por acá y esta que está enfrente. Dejen de decirles que antes de que Pushi y yo nos decidiéramos por Casa de Campo, que fue el lugar donde nos casamos, también teníamos presente este lugar. Porque es demasiado hermoso. Demasiado hermoso. Lo que queda un poquitico retirado de Punta Cana. Y nosotros viajábamos a nuestra luna de miel por Punta Cana. Miren, por acá está la sala. Miren qué bello. Por acá, miren esta biblioteca. Siento, ustedes saben que todo lo mismo tiene que ver con Disney, con princesas de Disney. Pero díganme si esta no sería una digna biblioteca de Belle, de Beauty and the Beast. No sé, pienso yo. Piénsenlo ustedes también. Miren qué bello. Miren qué hermoso. Ay, no, 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 no. Esto está a otro nivel. Déjenme mostrarles también. Miren. Ay, por aquí. Por aquí, por aquí, que me voy perdiendo. Ay, no, es que el trabajo de la madera. Todo está demasiado lindo aquí. Miren, tenemos un área de juego también. Todo lo que ustedes ven, mis amores, lo pueden utilizar. Todo, 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 todo. Es que es muy, muy bonito. Todo está como al detalle. Y ustedes se pueden creer que esta casa solamente tiene 13 años. Para mí tenía un brujón de año. Por ahí está la cocina. Miren esa niña tan linda. Miren qué bello han preparado nuestra mesa de desayuno. Qué nivel de detalle. Vamos a ver qué dice. Ay, miren, miren esto. Miren, mis amores, esto es para la sal. Lo coges con la cucharita. Miren, miren esto. Ay, miren, qué bello es. Vamos a abrirlo todo para que lo vean. No se me queden sin detalle ustedes. Miren. Ay, no, miren. Ahí podemos escoger todo lo que querramos. Miren. Natural. Mermelada de fresa natural. Y por allá de chinola, parchita o maracuyá. No sé cómo la conozcas tú en tu país. Alita. ¿Qué? Saluda a mi vlog. ¿Cómo estás? Aquí abajo. Creo que de aquí es la mejor imagen que les voy a poder tomar. Esta es la parte de atrás del Península House. Y la vista matadora. Ahora, el camino a subir, mis amores. Sí está un poquito medio peligrosito. Pero ellos recomiendan que una vez que estás abajo, abajo, abajo. Que hay una puerta de entrada. Los llames. Y obviamente ellos te van y te buscan sin problema ninguno. Nosotros ayer tuvimos nuestro pequeño percán. Porque ustedes saben que Puchita tiene esa cabeza muy dura. Y el no, que la guagua así sube, que la guagua así sube, que la guagua así sube. Ay, Dios mío. La guagua empezó a patinar, a echar humo. Ay, qué susto. Qué mal experiencia pasamos. Pero fue culpa de nosotros, por Puchita. Así que ya saben. Miren, esta es el área de la piscina. Igual no me va a dar tiempo enseñarles. Pero ellos tienen esto mismo. Que ustedes van a ver aquí. Lo tienen al pie de la montaña, al lado de la playa. Que es como un pequeño beach clubhouse de ellos. Pero obviamente está al pie de la montaña. Y ahora estoy súper arriba de la montaña y no voy a bajar. Pero miren qué rico está esto. Aquí te pasas tu tarde también. Ay, la decoración de este lugar es la que está. Pero tan hermosa. Miren qué lindo todo. Así, como si fuera una casa antigua. Y aquí vas colectando las cosas que traes de tus viajes. Miren esto, qué interesante está. Me encanta. Y la piscina está divina. Y miren, ustedes se imaginan. Piscina, mar. Ay, no. Qué ricura. Qué ricura. La verdad que en el península siempre la paso tan, pero tan rico. Y es que está súper que... Y es que uno está súper que en contacto con la naturaleza. Con todo lo verde. Con todo lo rico. Y las personas son demasiado deliciosas. De buenas. De lindas. Te tratan como un marajá. De verdad que sí. Miren desde aquí qué linda. Se ve la casa. Esta es la parte de atrás. Ahora les voy a dar la vuelta por la parte de adelante. También tienen un perrito. Que se llama Chupito. Y se ha llevado de lo más bien con María. Pero ustedes saben que María es bien juguetona. Esa es la habitación en la que yo me estoy quedando. Allí. Vamos a subir. Ok. Y esta es la entrada principal del Península House. Desde que uno llega, miren. Ya ves el mar ahí. Por acá, mis amores. Sigues. Y también de la propiedad. Adivinen adivinador lo que tiene. Un helipuerto ribado. Este está de caché, de caché, de caché. Se pueden imaginar que no voy a subir hasta ahí. Porque ustedes saben que esta falta de forma que tengo no es fácil. La propiedad también tiene esto. Que aquí duermen varias de las personas que ayudan acá de los empleados. Y más adelante también tienen otra casita que vive el jardinero. Ahí está Ali dándole a todo, dando gritos. Miren qué bella la entrada. Ay, no, no, no. Este lugar se lo juro que es tan, pero tan mágico. Yo lo amo. De noche es súper cómico. Se oían muchísimos animalitos. Cocullitos y cositas. Y así es la entrada. Miren qué bella. Siempre está súper abierta, mis amores. Literalmente duermes con la puerta abierta. Yo hoy por la mañana entré a la habitación de Ali porque no la cerré. Y ese que está ahí es Chupito. Hola, Chupis. Hola, mi amor. Hey, buddy. I knew the cutest little doggy. I knew. Es la súper mascota súper mimosa de aquí. Díganme a esta entrada para morir. Quiero enseñarles la cocina, pero tengo miedo que me regañen. Este cuerpo se va a desayunar. Vengan conmigo y terminamos el vlog. Miren qué bello mi plato. Ustedes están viendo. Miren el agarrador de servilleta, por favor. Esto es un water buffalo, ¿verdad? ¿Qué te tocó a ti? ¿Un tigre? ¿Una pantera? Una pantera, ¿no? ¿No? Déjame ver qué le tocó al Pushi. Un pájaro. Un oso. Una avestruz. Un oso. Ustedes no se imaginan el nivel de detalle. Ya les mostré esto, que es la doble mermeladera. Y mirá este. Es un león, ¿vale? Ay, qué lindo está. Yo debo hacer una confesión ahora mismo. ¿Qué es la diferencia entre uno y uno de la tuya? Chinola, naranja y piña. Ella sabe más que yo. Chinola. Chinola. Chinola, naranja y piña. Yo debo hacer una confesión ahora mismo. Ustedes ven esos pavos tan bonitos, ¿verdad? Pushi y yo vinimos aquí hace cinco años, mis amores. Y cuando yo vi cómo ellos servían el jugo, yo salí de cuantas poncheras y pomoplásticos había en mi casa y me compré mi mejor botellita de coña. Y dije, a partir de ahora me sirve mi jugo, aunque sea de sobre, en una botellita de esas. Porque díganme, si no te dan ganas como de tomar más jugo en una botellita así, ¿qué usted cree? No, divino. Pero además, así estás ayudando al medio ambiente porque no estás usando plástico. Esa es mi idea. Mira, cuando yo vaya a tu casa, el juguito que me vas a servir, yo lo quiero uno así. Esa es mi mejor. Primer plato del desayuno. Por aquí nos están diciendo que el mango sabe a mango. No sé qué significa eso, pero dice que sabe a mango. ¿Qué significa? Esa indirecta, tan directa. Ay, qué bonito, qué bonito. Mis amores, y ya con lentes, porque nos vamos de este lugar tan mágico. Bueno, ya saben, los amo muchísimo. Mil gracias por llegar al final de este video. Creo que les voy a hacer unas tomas ahora de cuando esté bajando. Los amo, los amo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Gracias por ver el video.